El presidente Barack Obama inauguró el sábado el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana dedicado a las múltiples facetas de la dura historia negra en Estados Unidos y los aportes que ha logrado. Al evento también asistió el expresidente George W. Bush en compañía de su esposa. La historia afroestadounidense no es algo separado de nuestra historia estadounidense, no es la parte inferior de la historia estadounidense, es parte central de la historia estadounidense. El primer presidente negro de Estados Unidos inauguró el museo precisamente cuando el país vive una creciente indignación y tensión racial ante varias muertes de negros a manos de policías. Este es el lugar para entender cómo las protestas y el amor por el país no solamente coexisten, sino que se informan mutuamente. El museo ubicado en Washington cerca de la Casa Blanca fue concebido hace un siglo y alberga cerca de 34.000 objetos que en su mayoría fueron donados. El edificio está revestido en bronce y cubre un espacio de 37.000 metros cuadrados.